Jóvenes, bienvenidos a esta nueva sesión de Articultura. El tema de hoy, expresamos nuestras emociones con la música y los colores. Hoy trabajaremos una sola competencia. Crea proyectos desde los lenguajes artísticos. El propósito es explorar con la monocromía del color de tu preferencia según la música que escuchas. La música es un lenguaje universal que despierta y facilita la expresión de las emociones y los sentimientos a lo largo de nuestra vida. Influye en nuestro desarrollo personal, social y también intelectual al abrir nuevos espacios creativos y aflorar nuestra imaginación. La música nos llena de energía y también nos relaja y a la vez que alivia temores y ansiedades. En la actividad de hoy, representa las emociones que te genera el escuchar la música de tu preferencia para asociarla a un color e inspirarte a crear una pintura. Estas dos preguntas te servirán como clave para organizarte y realizar tu obra artística. Vasily Kandinsky, pintor ruso y precursor del arte abstracto, señala que las artes aprenden unas de otras y sus objetivos a veces se asemejan. Esta frase se relaciona mucho con la actividad que realizarás en esta oportunidad, porque con base en la canción de tu agrado y que has elegido, elaborarás una pintura que representa las emociones que te hacen sentir cuando las escuchas. Tú sabes que todo lo que nos rodea está lleno de colores. Incluso los asociamos a situaciones de nuestras vidas, estados de ánimos y emociones, por lo que les hemos dado significados. Por ejemplo, el color rojo del semáforo nos advierte que debemos detenernos. El color ámbar, que debemos esperar el cambio de luz. Y cuando vemos la luz verde, entendemos que podemos cruzar la calle. Al color de la vestimenta también le otorgamos significados. Por ejemplo, cuando las personas visten de negro, en muchas culturas es símbolo de luto. Y para recibir el año, algunas personas usan prendas amarillas, puesto que el color le atribuye que trae un nuevo año de felicidad, prosperidad y buena energía en sus vidas. ¿Qué color representa la comunidad en la que vives? En este caso, el distrito de Cieneguilla. ¿Quizás el color verde porque es un valle? ¿Qué opinas tú? La música abre nuevos espacios creativos y hace que aflore nuestra imaginación. Escucha con atención la música que elegiste. Presta atención al mensaje, los ritmos, emociones y sensaciones que te genera. Asocia la música con algún color que te represente para explorar con la escala monocromática del color. La cual está formada por la saturación, luminosidad o valor. En esta oportunidad, trabajaremos solo con la escala de saturación y luminosidad. La escala de saturación es aquella que desde el blanco se convierte en un color saturado. Y la escala de luminosidad es aquella que desde un color saturado se le añade poco a poco el color negro. En este cuadro de Edward Billard, podemos ver cómo utiliza la monocromía del color rojo en todas sus tonalidades. En este ejemplo también vemos cómo el color azul se satura hacia el color blanco y también muestra la luminosidad hasta llegar al color negro. Ahora observa la pintura elaborada por la artista peruana Belinda Tami, la cual muestra cómo utilizó la monocromía del color. Si bien la artista ha utilizado varios tipos de color azul, claramente se puede observar la saturación y la luminosidad en su trabajo. En esta primera actividad, puedes utilizar tus lápices de colores, témperas, acuarelas o tu lápiz grafito. En una hoja de papel en blanco, vas a explorar y experimentar con la escala monocromática utilizando el color que has elegido. Para ello vas a utilizar la luminosidad y la saturación, o sea que vas a empezar desde el color blanco hasta llegar al color negro, como el ejemplo que te he mostrado con el color azul. En esta segunda actividad, vas a planificar la ejecución de tu pintura teniendo en cuenta las siguientes preguntas. ¿Cómo utilizarás la monocromía del color? Quizás vas a realizar un dibujo abstracto o un dibujo concreto. ¿En qué lugares o objetos de donde vives encuentras el color que has elegido? Quizás las paredes de tu casa o también puedes representar al color de tu distrito. ¿Qué relación haces entre la música y el color que elegiste? Quizás lo que les relaciona a estos dos es la alegría que te produce o la tristeza. ¿Qué materiales utilizarás para elaborar tu pintura? Puedes utilizar lápices de colores, acuarelas, témpera o tu lápiz. ¿De qué tamaño será tu pintura? Lo mínimo es del tamaño de una hojabón a más grande. Puede ser del tamaño de una cartulina o la mitad de una cartulina. Si vas a usar hojabón, procura usar toda la hojabón para realizar tu dibujo. ¿Y qué título le pondrías a tu obra o tu creación artística? Así como Belinda Tami colocó el título a su obra de arte, Azul Profundo. ¿Qué nombre le pondrías tú a tu proyecto? Empieza a realizar tu obra artística monócroma. Elabora un primer boceto sobre lo que quieres representar. Luego muéstrale a algunos familiares o amistades para que te den algunas sugerencias y puedas mejorar tu obra artística. Recuerda solo modificarlo según sea necesario. Pinta tu trabajo escuchando la música que te representa y cuando termines, firma tu obra de arte en la parte inferior derecha de tu trabajo. Comparte tu creación con tus amigos, familiares, para que luego reflexionen juntos sobre cómo la música y la pintura permiten gestionar emociones para sentirse mejor. Al finalizar, tómate una foto con tu obra de arte y súbalo a la plataforma. Tenga en cuenta siempre las imágenes que se te muestran como ejemplo en los videos y las separatas autoformativas. Ellos te ayudarán bastante para tener más en claro de qué tratan los temas. Utiliza siempre tu creatividad y tu imaginación para realizar cualquier trabajo de arte y cultura. Quédate en casa y lávate siempre las manos. Quédate en casa y lávate siempre las manos.